¡Hola Indaboxers! Bienvenidos a un nuevo video en Toys Indabox. El día de hoy, un mago nos ha mandado un paquete misterioso. Venía acompañado de unas instrucciones para que lo descubramos juntos. Paso número 1. Cubrir la caja con una manta. Paso número 2. Decir las palabras mágicas. ¿Están listos? ¡Abracadabra! Nuestro juguete sorpresa es un Triceratops Catch and Play. Tenemos un blister que protege ambas partes del huevo sujetos a un cartón. La figura del dinosaurio no cuenta con protección y está sostenido por ligas. En la parte de atrás tenemos una imagen de la figura con sus funciones junto a otras piezas de la colección. Vamos a sacarlo. Tenemos la parte superior del huevo, el bebé Triceratops, la otra mitad del huevo y al fondo podemos ver el volcán en erupción. Empezando por el bebé Triceratops podemos ver que es de color verde, con manchas más oscuras en el lomo y los muslos. Al borde de la cola ósea tenemos un sombreado oscuro y le sobresalen unos pequeños picos en color blanco. En la parte de la cara podemos ver los tres cuernos que le dan su nombre, también en color blanco. Por último tenemos los ojos en negro con un delineado amarillo. En cuanto a articulaciones tenemos movimiento en las patas de enfrente hacia atrás y la cola que sube y baja. Las patas delanteras tienen la función de pisotear, que se activa subiendo las patas hasta escuchar un clic y para bajarlas hay que presionar el botón que tenemos en el lomo. Algo que me encanta de este juguete es que el huevito no solo es para guardarlo, sino que tienen interacción entre sí. En la parte superior tenemos una estampa que simula al pequeño dinosaurio asomándose mientras se eclosiona. Al frente tenemos en relieve el logo de Jurassic World. Para hacerlo funcionar metemos el dinosaurio y cerramos este escuchar un clic. El mecanismo de resorte se activa expulsando la parte superior dejándonos ver al pequeño triceratops. En comparación con otras figuras de la línea tenemos a un triceratops adulto y podemos ver claramente la diferencia de tamaño. También tenemos a Blue. Por aquí tenemos al Pachyrhinosaurus. Podemos observar una notoria diferencia de tamaño siendo un adulto y un bebé. En la parte de atrás tenemos a la Indoraptor albina que es mucho más larga. De este lado tenemos al T-Rex Anatomy que es mucho más largo y alto. Y por último en cuanto a humanos tenemos a Claire que es más alta. Es una figura bonita y tierna con genial interacción con su huevo. Es algo diferente a lo que habíamos visto con figuras anteriores de la línea. Si te gusta una versión más tierna de los dinosaurios de Jurassic World seguramente te encantará esta versión. Queremos hacer una mención especial para el mago Artemio porque fue él quien nos envió esta figura para hacer este unboxing. Así que si les gusta la magia y quieren ver algunos trucos e ilusionismo pueden seguirlo en su cuenta de Facebook e Instagram y en su canal de YouTube. En la descripción les dejaré los links de sus cuentas. Antes de despedirme quiero mandar saludos para... Muchas gracias por seguirnos. Si te gustó el video regálanos un like. No olvides suscribirte y compartirlo para que seamos más Indaboxers en el canal. Síguenos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video.